Hola señores, tenemos que hablar del fútbol, del parón de selecciones, las selecciones que juegan la vida para entrar al mundial y lo más importante, los jugadores del Barça con sus respectivas selecciones. Antes de empezar el partido, y o el partido, antes de empezar el video y empezar a hablar del tema, por favor suscríbanse, estamos tratando de llegar a mil suscriptores, necesitamos de su ayuda, sabemos que juntos lo podemos lograr señores. Y vamos a empezar, primero que nada, a hablar Ronald Araujo, un partido muy pero muy complicado, Uruguay-Perú. Lo bueno es que es en la cancha de Uruguay, y entonces ahí va a tener un poco de ventaja Uruguay. Pero la tabla en la Conebol está muy pero muy apretada, me parece que quedan dos o tres partidos, ya se va a acabar la ronda eliminatoria. Uruguay está cuarto y pasan los primeros cuatro, si no me equivoco pasan los primeros cuatro a la siguiente ronda, y luego el quinto creo que se juega un repechaje. Creo que es la manera que funciona, pero obviamente los repechajes son muy complicados y entonces mejor asegurarla. Y el problema es que Uruguay va en cuarto lugar, pero solo con un punto arriba de Perú. Entonces prácticamente el que gana el siguiente partido va a calificar directamente al Mundial. Ojalá Uruguay, porque juega Luisito Suárez, porque juega el uruguayo Ronald Araujo, y ojalá por ellos dos se clasifiquen al Mundial, porque me parece que Uruguay tiene, especialmente por los delanteros históricos como es Cavani y como lo es Luis Suárez, me gustaría mucho que por ellos dos y por Ronald Araujo entraran al Mundial, que no tengan ningún problema. Y yo confío que Uruguay lo puede hacer y puede vencer a Perú en su propia casa. Este, vamos a ver qué más. Ok, el tema España, la selección española con los jugadores como Gaby, como Pedri, como Busquets, como Ferran Torres, como Eric García, y próximamente Ansu Fati, y veremos qué pasa. Veremos todos los que se suman. Tienen un amistoso contra Albania, me parece que es. Va a ser el primer partido que juegan en Barcelona, creo que después de 20 años, o 28, o 18, o un número bastante grande. Entonces, ojalá disfruten mucho ese partido, va a ser un partido seguramente de trámite. Luis Enrique querrá probar ciertos esquemas, ciertos planteamientos tácticos, querrá volver a platicar con los jugadores, pero no me parece que sea un partido muy interesante. Va a ser un partido sin más, un partido de rutina, y no va a pasar mucho en ese partido. Otro partido, dos partidos más nos quedan en eliminación clave, aunque estos partidos no son de jugadores barcelonistas, pero primero, hablar del Portugal, con Portugal-Turquía, me parece que es. Este, a ver, vamos a ver, como barcelonista y como culé, la verdad es que quiero que pase Cristiano Ronaldo al Mundial. Me parecería que Cristiano, aunque es verdad que a muchos de nosotros no nos cae bien, pero más que por él, yo creo que no nos cae bien el entorno de lo que rodea a Cristiano Ronaldo, que son todos los madridistas insultando a Messi, todos los madridistas diciendo que Cristiano es mucho mejor que Messi, creo que eso es lo que no nos cae bien. Pero si tú dejas a Cristiano Ronaldo, que es verdad que no es la persona más humilde del mundo, me parece que ya tiene muchísimo mérito haberle aguantado al mejor jugador de la historia tanto tiempo, le aguantó el paso, obviamente nunca lo pudo superar, pero le aguantó bastante tiempo el paso, y creo que eso es meritorio, y me gustaría que se despidiera de un Mundial. No creo que lo gane, no creo que Portugal tenga lo suficiente para ganar el Mundial, pero sí me gustaría que peleara y que estuviera ahí, que estuviera en el Mundial, creo que sería algo muy pero muy bueno para el fútbol, aunque también les digo, en caso de que se elimine a todos esos madridistas que se burlaron de Messi cuando sufrió tanto por la eliminatoria, a todos esos madridistas que sepan que si el que Cristiano pierde es porque ustedes se burlaron de Messi, y es algo que se llama karma, señores. Y ya que estamos hablando de Leónel Andrés, Messi a Argentina también juega un partido contra Venezuela, creo que es un partido rutinario, no va a pasar absolutamente nada, porque Argentina ya está clasificada al Mundial, y creo que Venezuela ya está eliminada, entonces no creo que pase en puncho, no creo que pase mucho en ese partido. También platicar de Italia, también de juego a la vida contra, aunque tiene un rival mucho más fácil, no lo hace Macedonia, me parece que es, entonces veo bastante factible que pasen a la siguiente ronda, pero vamos a ver qué pasa, y si llegan a pasar a la siguiente ronda tanto Portugal e Italia, uff, ese Portugal e Italia va a estar muy pero muy duro, no lo quisiera ver, no lo quiero vivir, porque va a ser algo muy duro, una selección top se va a quedar fuera del Mundial, señores. Pues es todo el resumen de las selecciones, muchas gracias, ya saben, si les gustó este video denle like, suscríbanse, estamos tratando de llegar a mil suscriptores, necesitamos de su ayuda, muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!